Cuando sola vagues por el mundo Cuando sola te encuentres por ahí Solo piensa que te estaré esperando Que mi alma llorando por ti está Porque te quedaste adentro Dentro de mi corazón Hoy me hacen falta tus besos Necesito tu calor Voy viviendo de un recuerdo Que me dejará tu amor Voy viviendo de un recuerdo Que me dejará tu amor Que me dejará tu amor Solo una cosa te pido Que recuerdes nuestro amor Y que no eches al olvido Aquella bella ilusión Porque te quedaste adentro Dentro de mi corazón Hoy me hacen falta tus besos Necesito tu calor Voy viviendo de un recuerdo Que me dejará tu amor Voy viviendo de un recuerdo Que me dejará tu amor